Buenas noches, Arigua de Grupo, diferente versión HD. En esta casa, cerquita de Luna, esta casa es una harinadera, una fábrica, y aquí tuvimos ya el año pasado un contacto de una máquina de escribir a preguntar en qué esta persona trabajaba. Y resulta que nos salió esa psicofonía, digamos, entre comillas, pero que lo que nos demostraba era que estaba el mecanógrafo. Y hoy volvemos a iniciar otro viaje más porque pensamos que aquí vamos a descubrir cosas muy importantes. Porque ya el año pasado aquí hay una tercera planta y vimos una mujer pasando por una ventana, la figura de ella, y entonces nos dijimos que este año teníamos que venir sí o sí. ¿Verdad, José? Y se iba y venía la luz. Sobre todo José es el que la vio mejor que nosotros casi porque estaba más cerca y yo la vi de fondo también, pero fue increíble. Una luz blanca así desaparecía, como si fuera un alma, pero claramente. Y varias veces, ¿eh? Y nos quedemos, la verdad. Y por eso hemos vuelto este año para investigar todo esto. Claro, claro. Que es un sitio muy bueno. Entonces, la verdad que es para nosotros un placer, ¿no? Venir aquí y, bueno, y ya tenemos todo montado en el otro lado para empezar a hacer lo de las PID y VOX, para hacer el tema de las psicofonías, porque tenemos toda la noche aquí. Grupo de diversión es lo que se difiere de muchos grupos, ¿eh? Claridad, sinceridad y nada, nada de montajes. Es lo que hay. Y lo que sucede, lo veis en nuestros vídeos, como es. Y así, pues un abrazo y seguimos con nuestro trabajo. Bueno, vamos a ver, porque es un poco ahí la zona que ya, vamos a seguir, vamos para allá. Y vamos a mostrar a todo el público cómo es un poco la instalación y el sitio. Bueno, para allá. La verdad que la casa en sí se las trae porque está ya ya derrumbada. Derrumbada, como estáis viendo, ¿eh? Totalmente y completamente. Entonces, hay que decir también que es un peligro, pero bueno, nosotros muchas veces no la juzgamos. Aquí está, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Sí, subterráneo. Sí, porque está la entrada fuerte. Está derrumbada totalmente. Total, sí. Y aquí, como podéis observar, veis aquí que esta es la zona de la oficina donde conseguimos esta psicofonía, ¿bien? A preguntar en qué trabajabas y la tenemos en la página y la podéis oír como el ruido de la máquina de escribir perfectamente. Fíjate en el libreto, macho. Todas las notas que tomaba aquí el oficinista o la oficinista, que creemos que había dos, por las voces que hemos escuchado. Sí, por lo que digamos el año pasado. El año pasado se escuchó unas voces. ¿Ves? Hasta el año en el 1972. ¿Qué año pone pues? Ah, del año 72. 82. 82. 82, tío. Anotaba todo. Oye, el 82 es el año del Mundial de España, de fútbol. Sí. Casualidad, tío. Sí, sí. El año del Mundial de fútbol. Bueno, y así, pues, un poco para que veáis un poco el tema. Aquí tenemos todo el edificio como es. Y que bueno, y que estamos encantados de estar aquí. Bueno, vamos a mirar un poco lo que es la famosa sala donde se hacía toda la maquinografía, ha pasado a la mano. Porque en aquellos tiempos no había ningún tipo de ordenadores. Entonces, claro. Mira, están hasta las botas. Mira tú, las botas y todo de trabajo, tío. Papel. Ahí la mesa, la mesa donde se metía todo. El archivo. El archivo, exacto. ¿Ves? Todos los archivos los han sacado fuera. Sí, sí, sí. El archivo. ¿Ves? Sí. Con el mayor archivador. Ahí está la armario. Fíjate la cantidad de cuentas que avienes. Solo tú, de papel, macho. ¿Eh? De facturas y todo. Sí, sí, sí. Mira, ya está la entrada de... ¿Qué te puede? De teléfono, sí. Bueno, Díos, pues vamos a terminar el día porque tenemos que empezar el trabajo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues entonces a todos los seguidores de nuestro grupo nos vamos a despedir porque vamos a comenzar la grabación psicofónica con la grabadora y entonces os llega a su buen rato. Pues nada, José, hasta la próxima y mucho gusto de trabajar contigo nuevamente, ¿eh? Venga. Así te animas y la próxima nos vemos otra vez, ¿eh? Bueno, José Luis, así también, igualmente. Un saludo para todos. Un saludo para todos y hasta la próxima.